Buenos días mis amores, ahora quiero compartir con todos ustedes una receta de ensalada rusa y solamente vamos a necesitar cuatro ingredientes mis amores, vamos a necesitar mayonesa, vamos a necesitar chícharos, yo le voy a poner tres botecitos de chícharo de 15 onzas, vamos a necesitar papa, aquí tengo ocho libras y vamos a necesitar zanahoria mis amores, pues empezamos a hacer la preparación de esta, de esta deliciosa ensalada, ok mis amores, vamos a empezar aquí a pelar la zanahoria, para hacer esta deliciosa ensalada fría, ok mis amores, esta ensalada fría es muy deliciosa, yo solamente le pongo mayonesa mis amores y es todo lo que le agrego y no le voy a dar cantidades porque yo voy a hacer una charola grande de este, de ensalada para un pequeño, una pequeña reunión familiar, hoy que mi nieta está cumpliendo 16 añito, ok, pues miren, vamos a cortar, yo no los voy a cortar tan pequeños mis amores, voy a cortarlos un poquito, grandecito, miren, así va a ser más o menos, ok mis amores, mis amores, pues miren, ya terminé de cortar este, la zanahoria y los, y las papas, ahora tengo este, hirviendo el agua, ya está hirviendo y vamos a agregarlas al agua caliente. mis amores, el agua, ya está hirviendo y vamos a agregar la zanahoria, miren aquí, la zanahoria, y le vamos a agregar una poquita de sal, ok, sal al gusto mis amores, sal al gusto y aquí vamos a agregar las papas, con cuidado mis amores porque el agua está caliente, ok, tengan mucho cuidado, no quemarse y le vamos a agregar sal también al gusto y ahorita que estén, le mostramos lo siguiente, cómo va a quedar esta deliciosa ensalada rusa, ok mis amores. mis amores, ya la papa ya está, la dejé enfriar un poquito, verdad, y también la zanahoria, pues vamos a agregarla aquí, miren mis amores. Vamos a agregar aquí. y aquí tengo los chícharos, ya los tengo escurriditos, miren mis amores, pues así hago la ensalada rusa, verdad, son de mis amores, voy a quitarles que ya está mejor. y le agrego otro poquito para ir atramando poco a poco, los chícharos y así hasta que terminemos, ok mis amores. bien fácil, bien fácil, bien fácil mis amores, y una ensalada muy rica, pero esta ensalada rusa queda bien rica, ok mis amores. prepárenla, prepárenla y vean, vamos a, ayúdala nomás, con poquitos, con poquitos ingredientes, solamente cuatro clases de ingredientes, mis amores, ok. pues aquí tengo mayonesa, y le vamos a agregar mayonesa al gusto mis amores, ok. no les voy a dar un, un cuanto, porque como ustedes los quieran de cremoso, así mis amores. mis amores, no estaba grabando, cuando entró la llamada, me fijé y no estaba grabando, mire, ya le puse la, la mayonesa, eso es al gusto de ustedes, ok mis amores. como ustedes lo quieran de cremosito, pues así. no le quiero dar cantidades, porque eso ya es, depende del gusto de ustedes. y también, pues, de la mayonesa, la marca que ustedes prefieran, verdad. pues yo compro esa, verdad, esta marca compro yo. y este, me gusta mucho. entonces, pues, miren mis amores, así es como ha quedado nuestra ensalada rusa, solo con cuatro ingredientes, ok. y bien deliciosa que queda, miren mis amores. bueno mis amores, pues, me despido de ustedes, Dios me los bendiga. compartan mis videos, mis amores, con su familia, deben sus likes. si no se han suscrito a mi canal, por favor, suscríbanse. los quiero mucho, mil bendiciones mis amores. mis amores. mis amores. mis amores.